Shalom Le Kulam Es un enorme privilegio y motivo de gratitud para con el Adón Eterno Yod Hei Bab Hei, Hacedor de todo lo creado, que nos concede estar aquí reunidos nuevamente, familia israelita, compartiendo las maravillas de su palabra, para ser instruidos y enseñados en todos los aspectos y detalles que tiene esta Parashah Metzorah, complementando la anterior Tazriyah en cuanto a los temas diversos en lo que tiene que ver con los diferentes temas de purificación. Soy Elijao Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleftah, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza, Misión, Casa de Israel, correspondiente a la segunda aliyah de la Parashah número 28, que lleva por nombre Metzorah y que significa el que tiene Zaharat. En esta porción se tratarán, como dijimos anteriormente, leyes para que una persona con Zaharat, con esta condición, después de presentarse ante el Kohen, ante el sacerdote, pueda purificarse de esa afección y así retornar al campamento o la tienda de reunión. Esta aliyah la podemos encontrar en el libro Sefer de Baikra o Levítico, capítulo 14, versículos, paso 15 al 20. Antes de empezar, damos gracias a quien es soberano sobre toda autoridad y anhela que los gobernantes y habitantes de la tierra que creó y le pertenecen se aparten de la transgresión a su Torah o instrucción, que es lo que realmente significa esta palabra Torah, para que sean hombres y mujeres con entendimiento de sus tiempos y plan profético, con la identidad israelita correcta, el conocimiento en su bendita y perfecta palabra, escuchándola atentamente y guardándola para cumplirla y poniéndola por obra, y que como consecuencia de ello venga la verdadera paz, el shalom, el bienestar y la estabilidad a los pueblos que como Israel restaurado siguen la voz de su pastor y lo conocen. Hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Para el estudio de esta segunda liyá de la Parashah Metzorah, iniciamos a partir del capítulo perec 14 de Vayikra, Pazuk 14. Nos dice la bendita escritura, El sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el sacerdote en el lóbulo de la oreja derecha del que se va a purificar, y en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Lo concerniente a la sangre del sacrificio se hacía con el fin de purificar y santificar a la persona sobre la cual se impartía. En este caso, esta sangre era aplicada en tres lugares específicos con significados espirituales específicos. Veamos aquí estas tres aplicaciones, amados a Himio Hayot, con mayor detalle. Por un lado, el cartílago de la oreja derecha. Hace alusión a lo que escuchamos. La escritura nos exhorta en el Salmo Teilim 85, Pazuk 8, donde nos dice, Escucharé lo que va a decir referente a mi Yahweh, porque prometerá bienestar a su pueblo, a sus fieles, para que no vuelvan a hacer locuras. Por otra parte, el Rav Shaul nos advierte en 2 Timoteo 4, Pazuk 3, Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones, a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. En resumen, amados, cuidado con lo que escuchamos. En segunda instancia, el pulgar de la mano derecha. Aquí se hace alusión a nuestras acciones. La mano derecha es señal de autoridad y poder. Representa las acciones conscientes hechas por nosotros como hijos de Yod-Hei-Bab-Hei. El rey David dijo en Teilim o Salmo 24, Pazuk 3 y 4, ¿Quién puede subir al monte de Yahweh? ¿Quién puede quedarse en su lugar santo? El que tiene manos limpias y corazón puro. El que no ha dedicado su vida a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Por otra parte, una de las cosas que Yod-Hei-Bab-Hei aborrece Y aquí nos podemos remitir al Proverbio Omishle, capítulo 6, versículo Pazuk 16, que nos dice En resumen, debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos. En última instancia está el pulgar del pie derecho. Aquí se hace alusión a nuestros caminos. Yeshua nos dice en Matiyah o Mateo, capítulo perex 7, versículos Pazuk 13 y 14, Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Pero qué estrecha es la puerta, y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que la hallan. Resumiendo aquí, amados, cuidado hacia dónde vamos. Todagavá, muchas gracias, Gadol Adonai, grande y poderoso, que tu propósito es sacarnos como Israel de la esclavitud que produce el sistema de pecado, toda contaminación que produce nuestra mala inclinación, y el opositor que se levanta para perseguirnos, derribarnos y sumergirnos en las tinieblas, mientras que tu anhelo justo y benevolente es sumergirnos en aguas de purificación para dejar en lo profundo nuestra naturaleza dominada por las pasiones y malos deseos de la carne. Gracias, Baruj Adonai, bendito y altísimo Señor, porque al darte como sacrificio perfecto, una vez y para siempre, esa sangre preciosa que pagó el precio de nuestro castigo y a la vez nos permitió reconocer nuestra maldad, ahora nos enseña y nos dicta el camino para rectificar sobre lo que antes oíamos y entendíamos de tu instrucción y mandamientos perpetuos, con base en ello, como actuábamos y vivíamos, creyendo estar bajo tu cobertura, sin reconocer nuestra identidad hebrea, en la dispersión y en medio de las naciones, y qué camino estábamos siguiendo por el velo que teníamos y la revelación sesgada de un evangelio incompleto que nos llamaba a volver al pacto, obedecerlo y así, solo así en ese sentido, obtener las promesas dadas desde siempre a Israel. Y hacemos la verajá la bendición por haber leído la Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Gracias por acompañarnos a Him y a Hayot en el estudio de la segunda liya de la Parashah Metzorah. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Alef Tav, el que era, el que es, y el que ha de venir. Gracias. Gracias.